¿Listó? Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por venir. Estamos realizando esta conferencia de prensa en el marco del cierre de la campaña en vistas a las elecciones que tenemos este jueves 6. 3 elecciones que se van a desarrollar en todo el país de la Central de Trabajadores Argentinos. A nivel regional tenemos una lista y hoy estamos presentes compañeros de los distritos de Torkins, de Juan, de Adolfo Alsina, de Saavedra y también esta regional está integrada por que fueron el Suárez, compañeros que no pudieron estar presentes. Entonces se van a realizar elecciones a nivel territorial, a nivel provincial y a nivel nacional. La lista 10 de la Central de Trabajadores Argentinos que nosotros integramos lleva como candidato a nivel nacional a Hugo Yasky y cuando estábamos definiendo por qué o quién debería ser nuestro candidato o candidata a nivel nacional hubo una definición de nuestro compañero Hugo Yasky que actualmente preside la Central de Trabajadores Argentinos en el momento en que asumía como diputado nacional que dijo esta banca va a ser territorio libre para los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Eso es toda una definición y que consideramos que es el mejor compañero que tenemos para representar a la clase trabajadora. A nivel nacional entonces Hugo Yasky como Secretario General, a nivel provincial va por su reelección el compañero Roberto Varadel y a nivel regional, quien les habla, Maleria Visoski como secretaria candidata a Secretaría General de la CTA, acompañada por María Cruz Aliberti como secretaria adjunta, una compañera de Coronel Suárez, como secretaria gremial, la compañera que está a mi lado, Patricia Calvo de Adolfo Alsina, en la Secretaría de Organización, Rosana Nakud, una compañera del Distrito de Cuán, que está presente, en la Secretaría de Interior, Frank Amilcar, un compañero de Adolfo Alsina, que está presente, en la Secretaría de Comunicación y Difusión, Jorge Ricci, un compañero de Saavedra, que está presente, en la Secretaría de Contabilidad y Finanzas, Corradini Graciela, una compañera de Adolfo Alsina, en la Secretaría de Derechos Humanos, Ana María Schweizer, una compañera de Coronel Suárez, en la Secretaría de Asistencia Social, Dentel Vanessa, una compañera del Distrito de Saavedra, que se encuentra acompañándonos, en la Secretaría de Formación, Investigación y Proyectos, RAC María Carolina, una compañera de Coronel Suárez, en la Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el compañero Fernando Cafieri, del Distrito de Tórkins, que está presente, en la Secretaría Administrativa, Bertran Paula, una compañera de Tórkins, en la Secretaría de Relaciones Institucionales, Fernández Mariana Zarena, en la Secretaría de Actas, Aranda Gabriela Ester, una compañera del Distrito de Puan, que nos acompaña, en la Secretaría de Igualdad de Géneros y Oportunidades, la compañera Lucía Navarro, del Distrito de Saavedra, y en las vocalías, compañeros de los Distritos de Distritos, Martinotti Bruno de Puan, Graci Marta de Tórkins, Gómez María Ángela, Iliarte Amelia, Buzzo Teresita, del Distrito de Saavedra, Miguel Ladux, que está presente, de Adolfo Alsina, Broto Cristian, Mariana Domingo, Álvarez María de los Ángeles, Zavarese Mónica, Smith Andrea y Jetman Mario Gabriel. La verdad que es un orgullo, una regional representada por compañeros de distritos que tenemos vocación de pensar políticas en un momento que estamos atravesando, donde hay tantas necesidades y tanta preocupación en el pueblo. Yo le voy a ceder la palabra a la compañera Patricia Cargos, que es la candidata a Secretaría Gremial del Distrito de Adolfo Alsina. Bueno, buenas tardes. Para nosotros es muy importante organizarnos regionalmente. Buscamos siempre, buscamos, vamos relevando las situaciones que como trabajadores están complicando, aunamos criterios, sumamos esfuerzos y, bueno, es sumamente importante tomar, por ejemplo, las mayores cuestiones, preocupaciones de los trabajadores y organizarnos regionalmente. En un momento tan complejo, las problemáticas se dan en todos los, las mismas problemáticas se dan en todas las, los distritos. Así que, bueno, organizarnos para resistir en este momento es fundamental, es lo que venimos haciendo, no es algo que vayamos a implementar ahora, sino que ya venimos trabajando regionalmente y distritalmente, junto a otros trabajadores, para poder resistir y defender los derechos de la mejor manera posible que venimos perdiendo últimamente. Valeria, ¿cuántas vistas hay en la región? ¿Cómo se va a votar? ¿Es simultáneo a nivel nacional, provincial y regional? ¿Y cuántos han padronado o habilitado para votar en el distrito con la región? El día jueves 6 se están desarrollando las elecciones en todo el país. En la región tenemos aproximadamente 900 empadronados y, de pronto, cada uno de los compañeros tiene claridad sobre la cantidad de mesas que hay en su distrito. En nuestro distrito hay aproximadamente 6 mesas distribuidas en distintos lugares. Estos obviamente son elecciones de gremios que están afiliados o que están dentro de la CTA, ¿no? Sí, es una particularidad del interior donde no hay... A ver, la Central de Trabajadores Argentinos, además de ser una central que contiene organizaciones sindicales, gremios, también afilia en forma individual. En el interior no hay tanta cantidad de gremios, no estamos conformados por tanta diversidad de gremios, pero sí por personas en forma particular y dentro de la región tenemos aproximadamente otros 3, 4 gremios más que se suman a lo que es el SUTEBA. ¿Es la primera que se forma una regional así o ya habían participado y no estaban conformados como tal? No, estábamos participando en otra regionalización. Nosotros estábamos integrando una regional, en particular Saavedra, hablo por Saavedra, junto con Patagones, con Villarino, Torquins y Saavedra. La idea ahora es darle a esta nueva regionalización una nueva dinámica dada, como decía Patricia, las características similares que tenemos. Fíjense ustedes que compartimos entre Suárez y Saavedra, trabajadores o problemáticas con trabajadores, por ejemplo, respecto a la fábrica, con Torquins tenemos características similares, también con Puan, con Adolfo Alsina. Somos distritos que tenemos particularidades semejantes y es eso lo que llevó a delimitar una nueva regionalización. Y bueno, la idea es darle periodicidad a las reuniones y buscar alternativas o soluciones para, como decía Patricia, enfrentar la crisis que estamos atravesando. ¿Qué diagnóstico hacen de la situación socioeconómica en la región? Estamos viendo a nivel nacional, entonces, lo que está pasando. Bueno, no se ve demasiado, está bastante, quizás, en la llave en muchos casos, pero no solemos tener datos locales, datos regionales. Nos cuesta mucho medir de alguna manera el impacto de esto que está aconteciendo a nivel regional. Estamos hablando de distritos que conforman esta región, que son muy similares. Digo, ¿cómo lo mencionaba el tema de la fábrica de Suárez? Que sabemos lo que pasó, pero digo, ¿cómo lo están viendo los distintos distritos que componen la región? Mirá, nosotros, el ganador Falsina, por las características del distrito, que es un distrito que tiene un componente muy alto de actividad agropecuaria, o sea, no se vio despido porque no hay tantas fábricas. Sí hubo una merma en todos los indicadores de consumo, en el circulante, como uno habla con los comerciantes, y lo que te manifiestan es que la gente tiene menos dinero en la mano, entonces baja el consumo. Eso es lo que estamos viendo en Adolfo Falsina, un cierre de comercios por estas cuestiones. No tenemos números por no tener fábricas, no sabemos cuántos desocupados hay, sí sabemos del trabajador de a pie, que hace changa, que eso para un montón. Valeria, la CGT tiene previsto hacer un paro el 25 de septiembre, probablemente se adelante también. La CGT, ¿qué tiene previsto luego de las medidas anunciadas por el presidente de la Nación el día de ayer? ¿Se prevé algún paro de actividades pronto o unificar con otras comunidades trabajadoras? La idea es unificar, junto con la CGT, ayer justamente hubo una movilización porque hubo más de 500 compañeros despedidos y la verdad que esto de reducir los ministerios nos preocupa seriamente. Hugo Yasky, nuestro secretario general, planteaba que en realidad lo que nosotros consideramos y sabemos es que este achique del Estado y esto de reducir ministerios lleva a que hoy tengan previsto echar a 10.000 trabajadores del Estado. Y lo que se está trabajando y se está previendo que el paro, para ahora para septiembre, sea unificado junto con la CGT. En el caso de esta regional, ¿la idea es ir reuniéndose en algún lugar, teniendo como sede, hacer reuniones itinerantes, estar como una trabajadora o el abanico de localidades? Está bien, la idea es juntarnos en las distintas localidades. De pronto está presente el compañero de Tórkins, Fernando, que ha tenido reuniones. Tenemos a los empleados de casinos dentro de lo que es la CTA y sabemos que estuvieron atravesando una situación complicada en los últimos meses, por lo que sabemos hoy todavía el casino está funcionando, pero bueno, y así en cada uno de los lugares juntarnos, no sólo con las organizaciones que conformamos, la central, sino también con el resto de las organizaciones y en función de lo que planteaba y mencionaba Milcar, queremos llevar adelante un relevamiento. Acá sabemos que en nuestro distrito más de 70 comercios han cerrado en los últimos meses. Y bueno, ese relevamiento también es un trabajo que nosotros queremos darnos para tener números concretos de la realidad que nos está aconteciendo. ¿Ya han hablado con alguien de la empresa sindical? ¿Han tenido algún contacto? Nosotros tenemos reuniones periódicas, ahora tenemos agendada en los próximos días una reunión y bueno, venimos sosteniendo en función de las actividades. Pero estamos participando como SUTEBA, como CTA, junto con otras organizaciones en acciones que tenemos pensado llevar adelante y que serán difundidas en los próximos días. ¿Y el desafío pasa por la unidad? Digo, hay muchas centrales sindicales, hay algunas que parece que tienen más dudas que Samantha, para llamar un pano, ¿no? Pero le digo escuchando, decían recién casinos, docentes, comerciantes, empleados textiles. Yo no sé, no debe haber ningún trabajador de ningún rubro de la economía que le esté yendo bien. Salud. Salud, bueno, todos. Me parece que es tiempo de que todo el movimiento que representan a los trabajadores confluya en un camino de unidad, ¿no? Porque digo, ¿qué sector le está yendo bien? Por lo menos los trabajadores, creo que ninguno. Nuestro secretario general, Hugo Chasqui, ha planteado que la Central de Trabajadores Argentinos nace en la década del 90 como una decisión de la CGT por las políticas que estaba llevando la CGT adelante y que le daban la espalda a los trabajadores. Nace la CTA y nosotros que tenemos voluntad de unificar y de ir confluyendo en una central, obviamente que estamos dispuestos a hacerlo siempre y cuando la postura de la CGT esté acorde a las necesidades del pueblo. Vamos a acordar en todo lo que haya para acordar y que se pueda acordar. Creemos que la organización es fundamental. Por eso, desde el momento que Zuteba, a quien represento, nace en el año 98 y luego le damos lugar a la CTA, creemos que la organización de los trabajadores es fundamental para dar la pelea. Y por eso es que lo ratificamos con esta regional. Queremos profundizar la organización, queremos profundizar el trabajo colectivo y queremos profundizar, pensar y llevar adelante políticas que mejoren la situación del pueblo argentino. Una pregunta para la doctora Abuso, ¿puede ser? Sí. Teniendo en cuenta esto de que ahora el Ministerio de Salud pasa a tener un rango de secretaría, más los incrementos de los elementos que se utilizan en los hospitales que se cotizan a valor dólar y que hay preocupación en algunos hospitales regionales por los insumos y los fuertes incrementos. ¿Qué puede afectar a partir de ayer esto de dar de baja al Ministerio de Salud? Mirá, me parece que va a haber menos decisiones por de pronto hasta que se organizan, porque ya hemos visto que hay áreas, por ejemplo, el área de atención primaria de la salud en la que trabajo, demoró muchísimo en tener directores y en tener organizado el área realmente con el cambio de gobierno. Porque fue hace muy poco que tenemos recién gente que define cosas y que deciden, ¿no es cierto? Y ahora realmente me parece que es una burla, que no haya, no entiendo por qué, porque realmente tiene que darle, el gobierno tiene que dar mucha importancia a salud. Es como que, no sé, le interesará menos. Eso es la primera lectura y realmente me parece que ya están avasallando demasiados derechos. La gente no está bien, tiene mucho menos trabajo informal. Se está alimentando mal. Entonces, porque llenarse la panza no es lo mismo, ¿no? Entonces, realmente van a terminar con un pueblo hambriado. Me parece que nos tenemos que envalentonar un poco, organizarnos, participar. Yo quiero realmente escuchar y ser un nexo propuesta porque la CTA no tiene que ser solamente de algunos que se reúnen, sino que pueden participar en forma independiente, como lo hacemos yo y Jorge, por ejemplo. Realmente, no sé, me parece que no hay que quedarse a llorar en la cocina. Eso no sirve. Así que, bueno, hay que ser valiente, fuerza y a pensar en propuestas, en salidas, en acciones concretas. Estamos dispuestos a escuchar, porque esto a nosotros no nos trae ningún beneficio personal, el participar en la CTA. Simplemente agruparnos y apoyar. Yasky es una persona que me pareció siempre muy coherente y, bueno, todos los compañeros con buenas intenciones, ¿no? Así que esperamos que poder escuchar. Valeria, con respecto a las listas, vemos que usted está promocionando y la lista número 10, que está la boleta con todos los cuerpos sobre la mesa, ¿es unificada, es lista única aquí en la región? ¿Cómo es el tema? ¿O hay otra opción? Digo, Maye, usted está promocionando la lista. A nivel regional, solo se presenta nuestra lista. Por lo tanto, nuestra lista, la lista 10 tiene tres cuerpos. El cuerpo nacional, el cuerpo provincial y el regional. Luego, a nivel nacional y nivel provincial, hay otra lista donde los compañeros en el cuarto oscuro, el día jueves, van a poder optar por cualquiera de las dos. ¿En el cuarto oscuro van a montar acá, en Suteba? Va a haber una mesa acá en Suteba y va a haber mesas en otros lugares del distrito, en otras escuelas. ¿Y en el resto de las localidades también? En cada uno de los distritos hay mesas donde los compañeros van a estar sufragando. ¿Y el horario de votación? ¿Cómo va a ser el rango horario? El horario de votación es desde las 8 de la mañana a las 17 horas en las escuelas, igual que en Suteba. En realidad, en las elecciones de Suteba o de la Cetera. En realidad, el horario es amplio y eso le da la posibilidad que compañeros y compañeras vayan en el transcurso del día. ¿Y para consulta de padrones y demás dirigirse acá? Para consulta de padrones, dirigirse a cada una de las sedes de Suteba, en el caso de esta regional, y si no, ponerse en contacto telefónicamente porque hay una página de internet donde se puede revisar el padrón. Gracias. Gracias.